Bueno, técnico de Provenza Los Hornos, Cristian Romero, ¿cómo ve este fin de semana el enfrentamiento con Unión La Galera? Un equipo que en este minuto, bueno, está colista, pero sin duda va a haber un cambio en ellos porque también entra un técnico nuevo y dicen que cuando un técnico nuevo llega probablemente el equipo cambie su táctica y sea un poco más difícil en un rival más complicado. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, un partido difícil como han sido creo todos los que hemos enfrentado hasta ahora. Hemos tenido, la verdad, dificultades sobre todo de visita, nos ha costado, salvo el partido con San Felipe que no estuvo exento de sacrificio y esfuerzo también. El resto hemos tenido, la verdad, bastantes dificultades para sacarlo adelante. El caso de Melipilla, el caso de San Luis, y este creo que va a ser complicado, va a ser difícil, además que tienen cambio de técnico, hay una motivación especial, siempre se dice que tiene como equipo que cambia técnico, gana. De manera que va a ser complicado, pero nosotros vamos a trabajar ese partido como lo hemos hecho todos, en realidad hasta ahora vamos a hacer unas pequeñas modificaciones que creo yo nos pueden servir y vamos a pensar en ir a rescatar puntos allá de visita que sería importante luego de que de local creo yo dejamos escapar dos puntos que son importantes. Esas pequeñas modificaciones, ¿por qué lado irían? Sí, primero tengo que, estamos recién a miércoles, lo voy a trabajar con ellos primero, recién mañana vamos a hacer fútbol, de manera que todavía no puedo adelantar nada mientras no converse con los jugadores. Pero ahí se van a enterar, si no hay nada misterioso en todo caso, la idea es poder utilizar de mejor manera los recursos que podamos tener de técnico, táctico y de capacidad, digamos, de hombres para poder aprovecharlo de visita. ¿Complica las lesiones? ¿Es algo cierto? Bueno, si eso lo sabíamos desde un principio, teníamos claro que teníamos un plantel muy reducido y que en un campeonato tan largo, 38 fechas, se iban a producir lesiones. Uno siempre espera que se produzcan más tarde que temprano, pero la verdad que hasta ahora lo hemos soslayado de manera efectiva, creo yo, a pesar de que han sido bajas importantes, el caso de Mauricio Segoia, que lo tenemos ha sellado varias fechas afuera, ha sido suplido de forma adecuada por Gonzalo, por Danilo en su momento. Así que yo creo que en general hemos salvado esas situaciones bastante bien, creo yo. Pero eso no significa que no estemos complicados porque en un campeonato tan largo la idea es tener un plantel en forma competitiva, en forma motivada y cuando se producen lesiones lógicamente que eso ayuda a que se mantenga la motivación porque los que no están jugando tienen la posibilidad de hacerlo, pero también eso puede redundar en que esa rotación impida tener un funcionamiento más adecuado.